Camas, dos monitores de signos vitales, cunas térmicas, electrocardiogramas, máquinas de succión, cunas y camillas de transporte nuevas y modernas, tiene el hospital de Masaya, para atender en mejores condiciones a los pacientes que soliciten el servicio médico de manera gratuita. Viene en primer lugar a tener una mejor atención de calidad, un mejor monitoreo y de respuesta al paciente crítico. El costo de esta inversión es de 1.900.000 Córdobas y está atendiendo a los pacientes de la ruta crítica, el cual consiste en la sala de emergencia, ginecología, medicina interna y neonatología. Estamos monitoreando cada vez y cuando los latidos de corazón de mi bebé y me siento más tranquila estando aquí, más segura. Con el equipo médico se reduce el tiempo para atender a los pacientes y se mejora el monitoreo y de esta manera los atienden de manera inmediata. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.